Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, vamos a comenzar con tres cartas, sacando tres cartas para ver qué es lo próximo que está por llegar. Vamos a ver. Tenemos las de copas, tenemos un tres de espadas y tenemos el rey de oros. Bueno, aquí está claro que hemos pasado un momento complicado. Vamos a pasar un momento complicado en una relación sentimental, donde teníamos nuestras ilusiones, teníamos nuestras metas, teníamos puestas muchas expectativas, incluso planes de futuro. Y esto ocurre algo que a nosotros nos afecta bastante, sobre todo nos desilusiona. Hay una desilusión sentimental muy, muy, muy fuerte, bastante fuerte. Es como que esta persona no ha dado los pasos que tenía que dar, o se sigue pensando las cosas, o no lo tiene claro, no se decide, pero esto a ti te ha provocado desencanto, desilusión esta persona. Porque no actúa, digamos, conforme a tus expectativas, tú te has creado unas expectativas con arreglo a esta persona que no se están cumpliendo. Bueno, tú sientes mucho amor por esta persona, pero esta persona es como que no tiene los mismos sentimientos que tú tienes. Esta persona es como más, digamos, ¿cómo te diría yo? Es como menos sentimental, es una persona que está muy enfocada en su economía, está muy enfocada en su dinero, es como un poquito egoísta que está enfocada en conseguir dinero, en mover su dinero. Y, de alguna forma, la actitud de esta persona a ti te va a desilusionar bastante. Continuamos. Tenemos un 10 de bastos, un 4 de espadas y la carta de la fuerza. Bueno, pues, muchas contrariedades en el trabajo, mucha carga, mucha presión, demasiadas obligaciones. Puede que te hayas adjudicado, te hayan adjudicado un trabajo que no te pertenece, un trabajo que no es tuyo, y que tú tienes que asumir esa responsabilidad de sacar ese trabajo adelante, y no puedes. Sinceramente, no puedes más, o sea, físicamente tienes agotamiento, tienes cansancio. Es como que dices, mira, es que no puedo continuar con este ritmo, no puedo. Aunque tienes fuerza de voluntad, aunque estás intentando sacarlo todo adelante, aunque tienes esa energía de que crees que puedes con todo, no puedes con todo, va a haber un momento que vas a tener que parar el ritmo, porque en verdad ya no puedes más. Tienes que tomarte un descanso, tienes que tomarte un parón, porque en realidad físicamente estás totalmente agotado. No puedes continuar con ese ritmo. Tienes que parar y frenar ese ritmo. No puedes. Vamos a continuar. Tres cartas. Rey de bastos, reina de bastos y nueve de copas. Aquí es como que muchas personas están como muy centradas en su evolución profesional, en su desarrollo de trabajo, en su desarrollo como profesionales. Y es como que las demás cosas no nos están importando tanto. Es como que no te importa tanto la parte sentimental, la parte del amor. Puede que el tema trabajo te está absorbiendo tanto, porque estás como dedicándole muchas horas, que estés dejando un poco de lado el tema sentimental, el tema de pareja. Y esto siempre trae consecuencias, porque la verdad es como estamos muy centrados en conseguir un mejor puesto, una mejor posición, conseguir más sueldo, más dinero. Y ahí estamos dando un poquito la espalda a la pareja, a la persona que tenéis a vuestro lado. ¿De acuerdo? Seguimos. Tres cartas más. Tenemos un rey de copas, tenemos un cuatro de copas y un dos de espadas. Aquí es como que te están tu persona especial o la persona de interés o la persona con la que tú estés en estos momentos. Es como que te está reclamando un poquito de atención, te está reclamando un poquito más de tiempo. Esta persona, aunque está en compañía, se siente sola. Se siente como que sus expectativas no se están cumpliendo. Siente como que la relación, aunque tú sientes amor, verdaderamente sientes amor por tu persona especial, por tu pareja, esta persona no lo siente así. No está percibiendo ese amor, no lo percibe así, todo lo contrario. Mentalmente está como un poco cerrada al amor. Está como bastante, bastante cerrada en la relación. Incluso, esta persona se ha vuelto más fría, aparte de que puede ser una persona emocionalmente fría, tú eres una persona más de sentimientos, más cálida. Esta persona se está sintiendo como que no está sintiendo tanto la conexión. Y, por supuesto, que se ha vuelto más fría hacia la relación. Bastante, 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 diría yo. Pero es porque, digamos que esta persona puede que tuviese expectativas demasiadas y ve que esas expectativas no se van a cumplir o que no se están haciendo planes de futuro, porque hay veces que la otra parte quiere hacer planes de futuro y no ve que se hagan planes de futuro, que la relación evolucione. Continuamos, tres cartas. Bueno, aquí nos está saliendo un seis de espadas, nos está saliendo un rey de oros y un cuatro de oros. Aquí nos están hablando con claridad que se organiza un viaje, que hay un viaje, que hay salida, que hay una marcha por tema económico. Es como que alguien decide que se va a marchar a otro sitio porque va a ganar más dinero. Entonces, aquí realmente es cierto, es cierto. Aquí hay una salida, puede que seas tú la persona que va a marcharse a trabajar a otro sitio, porque aquí sale viaje, sale viaje por tema económico. También puede que tengas que viajar a otro sitio porque tengas que recuperar un dinero que es tuyo, y tengas que hacer ese viaje a tomar posesión de lo que es tuyo. Puede ser que sea una propiedad, puede que sea dinero y tú tienes que dirigirte a ese sitio, hacer ese viaje para recuperar eso que es tuyo o para ganar mucho más dinero, pero es a través de un viaje, de un viaje donde tú o consigues un trabajo mucho mejor, que vas a ganar mucho dinero, o vas a hacer ese viaje para recuperar un dinero o recuperar una posesión o recuperar algo que es tuyo. ¿De acuerdo? Seguimos, tres cartas más, tenemos la justicia, tenemos un 10 de oros y tenemos un 2 de gastos. Nos están diciendo que puertas que se abren, pero puertas que se abren de par en par a la abundancia, al dinero, a la prosperidad. Y aquí nos está saliendo la justicia de que tú vas a recuperar un dinero, que se te van a abrir las puertas. Si estás esperando una resolución de algo, es abrirse las puertas de la abundancia, abrirse las puertas de un trabajo, abrirse las puertas de cualquier cosa que tú estés esperando a través de un juicio también. Una documentación que te va a abrir puertas a otro país, que te va a abrir puertas a otro sitio. El caso es que hay una llegada de una resolución, de un juicio que se ha estado esperando durante mucho tiempo y eso se va a dar. O un dinero que tienes que recuperar, un dinero que te tienen que dar, un dinero que tienes que cobrar y dinero en abundancia. Por lo tanto, aquí se abren las puertas a infinitas posibilidades que cada uno sabrá lo que tiene que recuperar o lo que le tienen que dar. Porque cada persona estará viviendo una situación completamente diferente. Pero tenemos, digamos, ahora tenemos el camino para recuperar las cosas. Las puertas están abiertas de par en par. Puede que el universo abra las puertas para toda clase de bendiciones que te van a estar llegando. Bueno, pues ya mismo porque estamos viendo acontecimientos próximos. Seguimos con tres cartas. Aquí tenemos una reina de copas, un 7 de gastos y un 6 de oros. Vamos a conocer el amor. Va a llegar el amor a nuestra vida. Eso sí, salvando algún que otro obstáculo. Algún que otro obstáculo va a llegar. Tendremos algunos obstáculos hay que salvar para disfrutar definitivamente de una relación, para disfrutar de un amor. Y bueno, puede que llegue este amor con muchas bendiciones, puesto que va a costar trabajo conseguirse. Es que me hace gracia digo trabajo contra el amor. Bueno, pues a veces también es un trabajo encontrar el amor. Muchos vais a a tener una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo de la mano de una persona. Una persona os va a dar un trabajo, os va a facilitar un trabajo o una información de trabajo, pero es una ayuda. Es una ayuda que viene de parte de una persona que os conoce, que os estima, que os aprecia, que os quiere y os va a ayudar con un tema de trabajo. O consigáis un trabajo, o consigáis un presupuesto que habéis presentado, o consigáis algún algún proyecto, hay detrás una persona que os estima muchísimo, que os quiere y que va a estar ahí. Eso que te llega, esa ayuda de ese trabajo y eso viene con una bendición de una entrada de dinero importante. Tú te vas a beneficiar económicamente de esta ayuda que te va a brindar esta persona pues con sus contactos, con sus conocimientos, te va a echar una mano con eso y a ti te favorece muchísimo porque vas a ver dinero con esto. Y continuamos. Ahora voy a hacer como una lectura en paralelo. Voy a hacer una lectura para ti en conjunto con tu persona de interés que te va a encantar. Te va a encantar esta lectura que voy a hacer. Voy a sacar tres cartas para ti y tres cartas para tu persona de interés. Voy a hacer una lectura en conjunto. Tu primera carta es la reina de oros. Tenemos el emperador y tenemos el paje de oros. Tu persona de interés tiene la carta de la justicia, tiene un tres de oros y la carta de la templanza. a ti te sale como que vas a nadar en la abundancia económicamente vas a estar muy bien pero muy bien. Recibes ayuda de una persona en cuanto a una posición económica y a recibir dinero tienes detrás una persona que va a estar ahí como ayudándote porque ahora lo que más te preocupa es el tema económico tener una buena posición económica. te han salido los oros y los dineros por todos sitios y por lo tanto lo que te preocupa lo que quieres conseguir es estar económicamente bien. La justicia tu persona de interés digamos que va a le van a ser devueltas algunas cosas le vienen cosas buenas cosas que está esperando que se le solucionen que se le resuelvan pueden ser también documentación dinero pero son cosas buenas que se le resuelven es algo que le viene va a estar también como ideando cosas nuevas como para hacer nuevos proyectos puede que esté metida en nuevos proyectos y tenga en vista también la construcción de una casa tenga en vista la construcción de una casa aquí y también quiere tener mejor comunicación también contigo porque no está teniendo buena comunicación y en su intención está tener buena comunicación lo que más me me ha dejado sorprendida es que no hay sentimientos aquí de amor entre tú y tu persona de interés a ti te sale como que estás enfocado enfocada en el tema económico y esta persona en el trabajo y en conseguir bueno pues proyectos o en conseguir esa construcción de esa casa pero no sale como que estéis conectados por el tema sentimental por el tema sentimiento así que como yo soy un poco curiosa quiero dejar esta curiosidad resuelta y me imagino que tú también querrás tener esta curiosidad vale siguiente carta para ti vamos a ver la siguiente carta para ti vale me gusta lo que ha salido ahora voy a ver no te lo voy a decir voy a ver antes la de tu persona especial la de tu persona de interés bueno la de tu persona de interés le ha salido un 4 de espadas mucho conflicto y a ti te ha salido un 10 de copas que es sentimientos de amor y sentimientos de amor de amor por tu persona especial te sale mucho mucho sentimiento de amor por tu persona especial tu persona especial le ha salido que está en conflicto y que está con problemas y que está mal por los problemas que tiene que tiene que resolver pero a ti te ha salido que sí que tienes sentimientos de amor y que te gustaría una convivencia y y que tienes pues eso mucho muchísimos sentimientos de amor sí que ha salido ya me quedo más tranquila te ha salido esta carta que va a ser una carta de celebración también a ti te sale que celebras con tu persona de interés celebras una unión celebras una convivencia y bueno celebras todo eso a ti te ha salido te sale convivencia convivencia con tu persona de interés y a tu persona de interés le sale como que tiene que resolver unos problemas tiene que resolver problemas que ahora le mantienen pues preocupado preocupada por la situación que está atravesando pero a ti te sale que vas a disfrutar de esa de esa persona de interés vas a disfrutar muchas cosas bueno pues esta ha sido tu lectura espero que algunas de tus preguntas hayan quedado respondidas de acuerdo y nada si quieres participar de la lectura gratis que estoy dando pues para participar es una lectura la semana que regalo para participar pues lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal dejarme un like y un comentario y ya estarías participando de acuerdo bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo